¿Cómo mostrar el estado de WhatsApp a una sola persona? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También mencionarte que si aún no has actualizado tu aplicación, lo puedes hacer en las tiendas virtuales como por ejemplo la App Store o Play Store. ¡Perfecto! Una vez dicho esto, pues entonces vamos a ingresar a nuestra aplicación de WhatsApp. Déjame decirte que este procedimiento que vamos a hacer pues es el mismo en dispositivos Android y iOS. ¡Perfecto! Entonces nos vamos a dirigir a la ruedita de configuraciones de la aplicación de WhatsApp y aquí pues vamos a ver todas estas opciones, de las cuales vamos a hacer un clic pues en Cuenta. Y aquí vamos a observar nuevas opciones. Nos vamos a mantener en la primera, es decir, privacidad. Ahora pues nos vamos a dirigir a la opción en donde dice Estados, es decir, pues la quinta opción. Y aquí pues tenemos tres opciones, mis contactos, mis contactos, excepto y solo compartir con. Entonces pues aquí simplemente vamos a seleccionar la tercera opción y aquí nos dice solo compartir con y solo compartir con los contactos seleccionados. Entonces aquí vamos a seleccionar el único contacto que queremos que vea nuestra historia de WhatsApp. ¡Y listo! De esta manera pues nadie más va a poder observar tu historia de WhatsApp, simplemente esa persona a la que tú has seleccionado. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima!